Música Bienvenidos a Renex y a T-Rex Unión a la fuerza más grande de la industria We're ready, chácteme de ok Yaddy Yankee está ready, Doyvenga está ready John Buck está ready, yeah yeah I'm down ready Que reza para pecho I'm down ready, come on, this is the Renex Trumpe, 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 trumpe Trumpe, trumpe, trumpe Ese fuecoyado Trumpe, trumpe, trumpe Trumpe, trumpe Are you ready? Trumpe, trumpe, trumpe Break it down Trumpe, trumpe, trumpe Do what you move yado Trumpe, trumpe, trumpe Break it down Let's go Hey, uh, you know that Daddy Yankee, se la isa que me nice Come on Te cuidan con el Pirata del Caribe Vamos a ver si tu tienes calibre Aquí en la calle el más fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Zona, The Dexters, esto si es el mundo real, ahí llegaron los players, ya muévelo. Zona, The Dexters, todos mis soldados de Swire, por eso ya se vean, ya muévelo. Jamás sin caballero, hoy ya pasó llero, ayer estaba pobre y yo camino con dinero. La fama no me importa, mi hermano soy sincero, gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero. Calle, la que me llama, camino con caras, actúa debajo, nosotros te damos drama. Calle, le sigo casando, andaba, dándole flama, mueve de cama, vamos a take a mama. Yo, yo, José B. Daddy Jackie, yo, Demony Benkel, un calman que escribe, ETC, E-M, E-Z. You ready? Can I say, congratulations. Lo tengo a la nena, le encanta, lo tengo a la nena, le encanta, lo tengo a la nena, le encanta, Daly Jackie, después dale a poco, cómo se canta. No hay grato con mi mamá, está pasando como el tarabro, 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 no importa cómo me lo pongan, tú sabes que yo soy un guano, tarabro, tarabro, vamos a la habitación, te siento como un cabrón, tarabro, tarabro, aunque eso te enseñe como quiera, pa' si lo hablo, tarabro. The Big Boss. Y es, el que te pone a mirar, y es, el que te pone a pensar, y es, algo que me quiere pasar, y es, one and only, Daddy, but I got to it, me vuelvo a mi plon, me torturé, me la red la acción, ya torturé, no me llames, no, no se apuré, te no creerlo, ¿y qué pasó? Ahora tengo una de la ley, ¿qué me dice un lady? Juntame en el be-le, y qué pasó, aunque tengas un nombre, no se apuré, no olvidarás mi nombre, con carmona, con posona, y vengo adorando toda la gata que yo veo sola, me voy de barrio, de mi casa, más cualquier hora, vive tu vida, que yo la mía, no la cambio, tome a hoy, ¿quién es? el que te pone a mirar, es, el que te pone a pensar, es, algo que me quiere pasar, y es, tú, tú me dejaste caer, pero ella me levantó, llámale, coca la mujer, pero ella me levantó, tú me dejaste caer, pero ella me levantó, llámale, coca la mujer, pero ella me levantó, tú me dejaste caer, pero ella me levantó, ella me levantó, y pa' tú. No te pasa lo que hay, no te laje de cocaína, sube, 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 let's go. Pégate para acá, enciente mi papo, pégate para acá, enciente mi papo, pégate para acá, pégate para acá, pégate para acá, enciente mi papo, You know what happened when I'm stepping from the plane, and I'm going to let your brothers want to get the tangs, but they know I ain't promiscuous, the realest chick up in the spalaya, it's not the real from the fay, you got a problem, come I'm saying to my face, you got a problem, come I'm saying to my face, don't you fuck, make an impact, I'ma pull your wig back, that's like the way I'm on my way. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella prende la cortina, no discrimina, no se quiere mi país de marcasina, se hace caja a la tapa de esquina, luce tu rica hasta la zona de tu vida, asesina, me domina, abierta el carro, con coraje y limosina, llena su parque de avenadilla, cuando escucha lo que toca la cocina, ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora me encanta la gasolina, dame más gasolina, 3, 2, 1, déjole, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, La bocina te domino, me domina, ¿quién lo determina? Seguro que yo tengo dinamita por esa mina. Sobocante, esto se puso interesante. Tengo pesa, carnecita, salsa picante. Pa'lante, notamos el IVA del principiante. Bailando es que uno sabe que será buen amante. Descontrol. Tu mirada me tiene en descontrol. Descontrol, dime. Ahí la pasión va llegando, todos seguiremos viajando. Tienes control. Oh, oh, oh. Pero que bien me seduce de esa nena cuando me apagan las luces. Así que me gusta y es que se luce. Ya le di la verde pa' que conmigo abuse, conmigo abuse. Lo que no sabe es que conmigo ya murió el anzuelo. Usé la técnica de los besitos de caramelo. Con mis manos en su espalda y con las de ellas en el suelo. Sin ti tu viaje cogimos vuelo. Pero que buena sensación ella me da, me da. Poquita a poco tuve que se va, se va. Lo mejor es que me había subestimado. Sin darse cuenta ya la tengo de mi lado. Descontrol. Tu mirada me tiene en descontrol. Pésame cuando te bailando. Ahí la pasión va llegando. Todos seguiremos viajando. En descontrol. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.